Empiezo a grabar, bueno Bienvenidos a otro video de Ay Buena Vida Equipe No quiero jugarlo, no quiero jugarlo Pero si empiezo algo Tengo la manía de terminarlo Y yo creo que estar como un mes, por lo menos Jugando hasta esta porquería a juego Porque es muy difícil Bueno Continuaremos donde nos quedamos La última vez que fue Aquí Y fue ahí Oh bueno, de aquí Salto Salto están Complicaditos, ¿no? Y algo Ah, ya Prueba Una prueba y error nomás esta cosa Oh bueno ¿Cómo esto? ¿Cómo sobrevivió ahí? No sé Pero aquí lo que iba a estar mucho rato Porque la verdad que Es un juego que Me sigue complicando Conchetumán Oh Si este juego, todo me sorprende Todo me sorprende en este Maldito juego Oh Mierda Oh Ya 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 Porque sigo jugando esta porquería No sé... ¡Ah! 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 El ESA de Batroc sería muy feliz en este juego porque los baños de sangre que hay acá son epiquísimos y puta madre se molpieza... ¡Ah! 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 Se me olvida esta cosa y... Acuérdense que nos fuimos por el camino más... ¿Este es el primero? ¿Esto no significa que el otro camino se...? Hacemos un substat... y ahí salía una buena alternativa aquí espina loca ya yo me acuerdo que salió eso que no he practicado mucho esta parte y acá ahí está la otra muy bien y como por acá en el medio perfecto ya bien está creo que es esa muy bien lo que está pasando aquí no es por arriba por eso mismo y aquí bien perfecto sale esa espinasia y aquí sale otra espinasia muy bien a veces me sorprendo lo bien pero lo bien a veces lo bien pero a veces me sorprendo que puedo esquivar cosas con reputa no es una computadora sino que podemos esquivar las cosas con relativa facilidad no sé cómo pero la magia de hilos hay igual al de gallo imagino aparte empieza a respirarla y sale muy bien y como que tengo que hacer como se arreglarán no mal ya perfecto bueno yo se me trato de estar pegado pero yo no sé que estar más rato pegado ahí arriba sería mucho más complejo mucho más complicado que esta parte que no debería costarme tanto con chetuma como es que esa huella no sé no sé cómo esquivarla ya sabe cómo la tengo que esquivar no no me imagino aparte que estoy frío todavía así que no sé cómo te salió porque estoy perdiendo ahí ahora será porque más tengo el espacio y salió así no es tanto lo que tengo que saltar allí más bien otra pensar le gusta la lese contra el ángulo esa cosa pero muy bien y aquí por acá por acá allá ya ya sé cómo tengo que ir a ella tenía que tener esa muerte aclaratoria porque si no no voy a aclarar nada pero ya sé cómo ya sé cómo se debe esquivar esa nunca sube nunca sube de un salto largo ya anormal a un salto largo ya a veces la vida te obliga a hacer saltos largos y uno hace cortos por ahí ya eso era y no hay seis o no tengo miedo ya sé que ahí hay una cabra loca y uno te hace una cabra loquería una cosa sale pues la música desesperante pero porque salí que mal salte ahí por dios que lindo después tenía una reunión familiar que lindo venir a jugar una iguana y de mierda va a cagarte el día esto es lo mejor esto es lo mejor que uno puede pensar está ahí es perfecto hacemos el salto chile y un punto un punto un punto un punto hay que seguir ahí hacemos un subestate partoilla perfecto y aquí será muy tranquilo llegando lamentablemente con la base de joven cuera Y eso Ya no me engañes Ese truco Pero porque pierda ahí por la cresta Si no es tan difícil Caer ya No mal En verdad que esas manzanas se avientan contra mi Ahí está Y ahora tengo que esperar tranquilamente Tranquilo por favor, tranquilo No te agüeones Aquí, que onda Aquí Aquí, que onda Arriba Ah, ok Bien Otro sabe estate Oh Espira Sale para allá Espira Oh Sale Rajá Esa Juan No, no, pero espera No Esperaba Bien Y ahora Esquiamos Perfecto Y aquí Que chucha Por la Ya Oh, mierda Ya, pero si se puede Si se puede Si se puede Oh, buen Y aquí Aquí ¿Qué va a hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah, seguramente ya Ya, más o menos Como la chururú Perfecto Y ahora me dejo caer por acá Me imagino Y acá tengo que dar como un salto Super gigante Aquí Y tú Ya Ya, ya Caché Ya No mal De nuevo Tú Tú Vas a mal De vas a espina Que No sale Rajá Pero muy bien En este juego Todo Todo te mata Y Ah, pero tengo que Ya Tengo que dejar Como el doble salto Si no Ya Ya Bien Tengo que Esta parte está Mea pelúa Porque tengo que dejar Como el doble salto Para acá Entonces no Todavía no Todavía no se me ocurre Cómo hacerlo ¿Y acá? ¿Qué onda? ¿Qué hay acá? ¿Y aquí qué onda? ¿Un ítem secreto? Algo me dice que esto no va a ser fácil ¿Eh? Quiero No sé si la palabra es Intentarlo Con Chirumare Bueno, un ítem secreto No pienso sacarlo Pero Ahí está Bien, ahí aprendieron algo conmigo Un nuevo Un nuevo ítem secreto Ahí está Vamos Aquí lo que podría hacer Es como Normal Tratar de Aprovecharme De De ese Concha Vale De ese De ese espacio Para Puta madre Ya Pero por ahí está la idea Ya Ya Déjate mainquear Por favor Este juego Inevitable Perder Y aquí como Churichuru CPC Y aquí ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Por el otro lado Entonces tengo que hacer Como Como algo Normal Ahí ¿Y aquí qué hay? Ya Pero es que ¿Cómo voy a saber aquí? ¿A qué cosas Vas a tenerme aquí? Aquí tengo que Conchetumar Oh Pero aquí ¿Cómo? ¿Cómo esperan Que? Ah ¿Cómo esperan Que? Me tendré que esperar Que vuelva a la plataforma ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? Ah Si vuelve Ya Ok Ah Pero se demora mucho Así que Conchetumar Oh Parte de Mierda Ale Yo salto muy Salto muy Acelerado Creo que tendría que ser Como Ahí Mal 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 No No Ven para acá Chetumar Vamos a hacer Rápido aquí Rápido No mal Vale Vamos a hacer Ahí sí Vamos ahí Me posiciono No hay No hay frustración En estos Fucking juegos Así que Bueno Déjate de Déjate de ser Una Pirieta Humana Conchetum O ese salto Se ve Fácil Pero no es fácil Se ve Todo en la vida Se ve sencillo Hasta que tú mismo Lo pruebas Y te das cuenta Que no Se ve sencillo Mierda Aunque es Desesperante Ya perfecto Aquí tenemos Aquí ¿Qué quiere Estar acá? Ah ya Aconseguí a Stay Y aquí ¿Qué guay esto? ¡Ah! Que quiera Eso Era como Un chanchito ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Alguien me puede? Bueno Ah, lo puedo matar Suena como que le está Haciendo daño Pero Pero Ja 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 Weón ¿Qué onda esta parte? ¡Ah! No sé Es como una ardilla O un hunter Es como la yollita ¡Ah! Esa nube Ya Puta La de cera ya Ya salió Conchito Madre Ja 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 Estiramos la Estiramos la ardilla Esa Ahí cayó Hijo de tu madre Por culpa De tu padre Puta madre Nube culiá Vamos de nuevo Y vamos a cosa Es que Está perfecto Es que va Magistralmente Oh Aquí Que se cae Y ahí se cae Bueno No No Es que me maten ¿Cierto? No ¡Ah! Conchetumas Me asusté Bueno Intuyo que esa bolsa Se mata Y aquí Conchetumas ¡Ah! 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 Conchetumas Ok Está igual Hace un calor aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es este Mario? Este es el Mario del... ¡Ah! Del pocket camera ¿Y qué onda? ¿Se puede matar a las burbujas? ¿Se puede matar? No, se puede Ya Acá va a empezar de nuevo Porque... ¿Por qué? ¿Y aquí qué onda? Ah, ya Ok Entiendo Ya Este jefe No sé Creo que más Problemitas Por sus burbujos Y soltamos ¡Ah! Ah Pero se puede esperar ¡Qué raro este jefe! Es medio extraño ¿Por qué hay tanta burbuja? ¡Ah! ¡Salgan! ¡Oh! ¡Burbujoide! ¡Ah! Conchetumas ¡Ah! Me acorrala No, 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 no Salgan Conchetumas ¡Ah! Oye, aparte es como raro Es como un... Este es Mario ¿Por qué salió esa espina de repente? Aquí me dejó caer nomás Si algo ¡Ah! Conchetumas ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bruja culián! ¡Oh, bruja culián! ¡Sale! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Ya! Mi intento también te mata Porque Claro, es que Game Boy de Nintendo Así que Conchetumas Ya, perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera que viene un empujo! Aquí Lo importante es ser Como siempre digo Per Conchetumas Perse... No conchetumas Ser perseverante En la vida Si no eres perseverante No vas a lograr nada Así que tienes que ser Conchetumas Tenés que ser Perseverante No sé por qué Me puse a jugar En la iguana Hoy día Hoy día no iba a jugar Voy a jugar otra cosa Pero... Estoy jugando Igual a mi de que me ¡Ah! ¡Cincho! Ya No importa Ese daño Igual está Muy bueno Aunque sea Casi Imperceptible ¡Ah! El daño Está bueno ¡Ay! 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 Desapareció Perfecto Y ahora sí No, mal ¡Mal! ¡Manchito, madre! ¡Ah! También todas las burbujas Para acá Me están acorralando Está bueno Ya, bien Perfecto Aquí vamos Ya, perfecto Aquí vámonos De a poco Nomás Vamos de a poco Vamos a hacer La estrategia De la calma Le puse a esto Porque Va a estar calmado Va a estar calmado Calma Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Ya Conchetumas Si se puede Ahí está Ya Muy bien Muy bien Muy bien Estoy nervioso Nunca había estado Tan cerca De matar Esta mierda No No Trategia de la calma Todavía Todavía te falta Todavía te Y esta espina Se te Te le dirige ¿Dónde estáis? Yo creo que Le quedaba Una más No importa Vamos Si estuve Cerca una vez Conchetum Conchetum Si estuve Cerca una vez Voy a poder Ganarle igual Ah Ya Buena Excelente Un Daño Que estaba Condenado A matar Ahora sí Vamos Muy bien Bien Daño Espléndido Un daño Exquisito No sé Por qué En algunas Traducciones Al daño Excelente Le ponen Exquisito No sé Como si fuera Un manjar Conchetum Como si fuera Un manjar De daño No sé No sé Bien Todos Como si fuera A ver, vamos, ¿qué pasó aquí? Ahí sí Como que las brujas quedan pegadas de repente Creo que ahí se arregló lo de TikTok Ya, vamos TikTok siempre mostrando la hilacha, ¿cierto? Siempre Por lo menos la plataforma moradita de Twitch No te da problemas al streamer Pero TikTok sí Necesita mucho Necesita mucho trabajo los likes de TikTok Oh, pero ¿cómo paso acá, güey? A ver Ya, vamos Mal momento Oh, güey Puta la de ser Se me anula el doble salto a veces Porque insisto El hitbox de conchitumar El hitbox de este juego es muy rancio De verdad que Oh, oh, oh Y Y Pasamos a la segunda Fucking fase Oh, güey Sale, sale No, 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 no ¡Ah! Aquí hay que esperar que allí Se salga, ¿no? Porque si no Oh, güey ¡Ah! Ya Buen daño Esperamos que las espinas caigan Muy bien Esa simple edición De las espinitas Chururú Le da mucha dificultad a esto Aunque usted No lo conchitumar ¡Ah! Aunque usted no lo crea ¡Ah! ¡Huevón! Puta la de ser Que se quedan rebotando Ahí está ¿Por qué? ¡Ah! Ya Mira, está La mano para Haberle hecho mucho daño ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Oh! Es cámara Aquí en Voy camera Ahí Si es una Algo así Se usa un Sabre estático Chito Y Por ahí Estuve mucho Matando Al Mario Cosplay Ah Hacamos salud Con bebida Cuidado Hoy se intento sacar esa cosa A ver ¿Por qué este se mareó ahí? ¿Por qué este se mareó ahí? Oh bueno Está muy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maligna la parte! Qué maligna la parte En realidad Esto es totalmente opcional Simplemente ahí Está Y me da risa ese Mario Que está ahí Como Bugueado Aquí hay que tener Precisión De aquí ¿De aquí qué? ¿Quién me mató? A no intentar sacarlo Así simplemente Es mera Curiosidad Nomás De Ya Así lo vamos Ya Adiós Pero Puta madre Ahí está ya Y Se pueden matar Estas cosas No Esto me recuerda Al Pokémon Contrario En Carpegames ¿Ah? Vamos a hacer el save Por ahí Lo sacamos Perú De aquí ¿Qué? un save state aquí, maldición me muerto la hojita mal y caravano voy a dar de lanzar un poquito acá no prometo nada, pero... de tu madre tan 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 tarín de aquí que me mató holi si pues tengo un hamster y es muy hermoso, se llama yoyita pero... oh ah mira mierda mal mal vamos a pasar super rápido la parte de fuego pero la parte de la hoja no puedo pasar ah, pero salta bien ¿qué fue eso? mi hamster ahora está... saco está jugando chuse ¿cuál era? ah, ya me acordé era esta aquí pam 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 parán tan tan mal mal tan tan tan... tan tan... tan 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 tan... puta madre me equivoco pam pan pan tan 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 tan... ¿que me mata van? osea, es como que... como que se queda parado, y muere van Ah, ya sé ¿Y eso qué? Ah, ya Se me lanzó una spinitz Por acá ya Mal Bien Dale, espina Y pum, perfecto Y acá, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy medio Estoy medio perdido aquí La espina, perfecto De aquí, pum Sale corriendo Ah, tengo que irme abajo ya, ok Oh, juego culiao Prueba Pura prueba y error Mal Mal Saltamos Esquiva una espinita Ahí, que salga esa ¿Verdad que ahí tengo que...? Ah, pero se me olvida que tengo que caer como pegado Pero en medio Sale, muy bien Sale tú Quiero llegar a otro side y termino Puta madre Ah, vale tú Ahí Ah, tengo que pasar rajado aquí ya ¿Cachai cómo tengo que estar aprendiendo estas porquerías? Ah Sale por ahí Quiero cortar esta transmisión acá Ah, pero es que el sentido del desafío más grande Ahí, perfecto La pasé Ya Save state Yo creo que más que suficiente por un video Lo voy a dejar hasta acá ¿Vais a pegar tu jab? No entiendo tu pregunta, amigo mío, Gabriel Pero bueno Ya Podré irlo hasta acá porque Fue mucho En verdad que Fue demasiado Así que Será hasta la otra Vale Ahora ¡Gracias!